Bueno, ya les comento, ya empezó a volar, un poquito perfecto listado. ¿Me gustas? Con las dos. Bueno, ya les comento, los di que ya se acaban todos. Bueno, ya les comento, los di que ya se acaban todos. Pincel, la bolsa, en los momentos rotea un cuente y el pincel perfecto está, ¿verdad? ¿Encendedor? Igual tiene el poco gas, ¿verdad? Bueno, y la última capa. Se arrolla como intervención, respetando la de mis compañeros. La capa. La capa. La capa. La capa. La capa. La capa.